¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Brewer Factory y hoy estamos en una entrevista institucional, se podría decir, porque estamos en el ayuntamiento de Martorellas para hablar con Ruggé, que es el regidor de Comerce. Hola Ruggé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Con Octavio, que es el ex regidor de Comerce y se llevan bien, es lo bonito. Y con Carlos, que es el responsable del Martovier Fest, que hoy vamos a hablar de este superevento. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas días. Muy bien. Bueno, oye, vamos a hablar un poquito a nuestros oyentes de cómo surge la idea de montar este festival, el Martovier Fest. Bueno, Martovier Fest, por la insistencia de nuestro amigo el responsable Carlos y viendo que teníamos una muy buena aceptación con los tasks que hacíamos mensualmente en el mercado, sobre todo los de cerveza, pues el amigo Carlos dice, oye, si hacemos una cerveza artesana, que traemos gente de por aquí, producto de proximidad, etcétera, etcétera, digo, oye, mira, ¿por qué no, no? Y resulta que, bueno, fuimos pasando la legislatura y hubo un día en que dijimos, va, vamos a hacerla. Nos enganchó en el último año, pero realmente fue un gran éxito y eso nos ha llevado a reeditarla. Y gracias a Dios, pues el nuevo regidor de Comercio Actual coincide plenamente con nuestro punto de vista y lo va a seguirte dando hacia adelante. O sea, que le has pasado al testigo en toda regla, ¿eh? Sí, señor. Y yo contento de que con propuestas como estas son muy fáciles seguir, bueno, todo el curro que se hizo el año pasado porque realmente fue una gran iniciativa y este año, pues repetimos. Aparte, el año pasado lo bonito es que muchos nos enteramos, incluso el mismo día, pero salimos de casa en estampida, ¿no? A probar cervezas y a estar aquí en el barrio, ¿no? Yo que soy de aquí de al lado de Sanfos, pues al final mucha gente de Sanfos también vino por conocer la iniciativa y demás, ¿no? Oye, ¿y en qué momento se decide apostar por las cervezas artesanas y no tirar por lo convencional, que sería una cerveza industrial que todo el mundo conoce y que, bueno, es más accesible para el personal? El tema es porque a nivel de cerveza artesana es menos conocida, también se va a potenciar al pequeño empresario que está haciendo todo su esfuerzo para sacar un producto bueno de cerveza que le han puesto muchas horas, mucho cariño y mucho de eso. Y claro, el industrial ya tiene su público, su distribución y todo demás. Esa es la punta de publicidad. Es más complicado venir a un evento de estas características. Cambiar artesanos y tú un pueblito, pues también lo ve como algo más artesano cercano y es más fácil acceder. No, es bonito que desde el ayuntamiento también ayudéis, ¿no? De esta manera, pues a los proyectos que están naciendo incluso aquí en Martorellas como alrededor del pueblo, ¿no? Es que ahí está un poquito la idea, ¿no? La raíz de la idea, el hecho de que el boom de las cervezas artesanas y aquí en el pueblo o por aquí al lado, digamos, tenemos muchas cervezas kilómetro cero, con lo cual era una manera pues también de darlas a conocer. Genial. Y bueno, pues entiendo que a raíz de esa cercanía que hay con las cerveceras conocéis bastante los proyectos que traéis aquí al evento, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Antes hablábamos de récord que, bueno, que Andrés ha sacado las en alcohol, ya lo sabíais, ¿no? Sí, sí, porque Carlos, Carlos, pígalo tú, todo esto. Bueno, con Andrés, después de la feria del año pasado y eso, el feeling, incluso a partir de ahí ya nos vino, como ha dicho antes el ex regidor Octavi, que vino a un tasa al mercado, que era la primera vez, pero vino a posteriori de la fiesta y ya nos comentó alguna cosa e incluso él es, como él es un amante realmente de la cerveza artesana, cualquier pregunta que le hagas te lo explica con pelos y señales, aunque normalmente quien no tiene ni idea de lo que está hablando se queda una cosa. Sí, te lo hace humano, ¿no? Te lo hace humano, pero dice, cuando empieza con la fórmula, los tantos porcientos. Ese enciclope de que tiene el andante cuando está hablando de cerveza, me encanta. O sea, te da la sensación de, oye, voy a probar a ver lo que ese sentimiento le está poniendo él en esta manera de hablar de su faena de trabajo, ¿a qué sabe? Exacto. Bueno, ya se sabe también a veces, pero a veces te sabe que puedes ponerle mucho cariño el que sea y dices, uy, una muy buena y otra cosa más, pero bueno, esto pasa con cualquier tipo de bebida, con cualquier tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que lo que ellos dan cuando te dan un vaso para probar o en una feria te la venden a nivel de feria así cervecera y a la que le das una opción a darle una pregunta, automáticamente ellos, al menos aquí o los que venían el año pasado, era como, boom, se volcaban para vender ese producto y que la gente entendiera el porqué de una cerveza artesana. Exacto. Y que ellos nunca están en contra de la industrial, sino es diferente, porque tiene nada que ver, pero bueno, donde hay diferentes gustos hay diferentes personas, por lo cual ellos lo que ahora están intentando conseguir, aparte de vender su producto, es que la gente les conozca. Exacto, hacer un poco grande el sector, ¿no?, de la cerveza artesana y darse a conocer. Oye, ¿qué pasos debe seguir una persona que quiera montar un evento cervecero o como que le recomendáis? Lo primero llamar a los cerveceros y que te digan que sí. Y luego que Carlos llame a Racuno y diga que, por favor, toda la gente venga a la fiesta, a la cerveza Martorellas, porque él la está organizando de, bueno, vení aquí y vamos a estar aquí todos y tal y cual. Eso es el segundo paso. Sí, sí, no, no, es importante hacer publicidad, ¿no? Realmente, lo que a veces cuesta, sobre todo a nivel de cerveceros, no nos ha costado tanto, primero porque con el año pasado funcionó tan bien, los cinco del año pasado automáticamente me dijeron que sí. Que pusiera fecha, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando acabamos uno, a él, a mi empresa, a Octavia, al exorcidor, le dijeron, bueno, la próxima, ¿para cuándo? Dice septiembre, y él dijo, no puede ser septiembre. Vimos en julio, es el primero que coincidió con la fiesta mayor, y yo, sí, sí, que viene más gente. Pero dijimos, no, no, vamos a hacerla anual, pero vamos a hacerla bien. Y con el ar nos gustó la fecha, respetamos la misma fecha. Exacto. El tercer fecha del sábado de julio. Y yo creo que es la cervecera de año en año, porque si no, machacas el producto y acabas no funcionando. Porque si lo repites siempre es por lo mismo. Entonces, esto, estos cinco vinieron, y las otras tres, que fueron una ampliación que se decidió con él, y que Roger aceptó, porque él ya lo venía. Sí, claro, estábamos de acuerdo con el propio alcalde. El propio alcalde nos dijo, a ver si la podemos hacer un poquito ya más lo que nos queda. Es tres TVC, dos más, tres foodtacks más, y ya tenemos un formato, ¿no? Exacto. Y estas tres, pues bueno, fueron un poco las que costaron un poquito, primero porque, claro, Marto ya es pequeño, y es un día, que a veces pues, tomando montaña, hasta de un día, o pues, medio día, porque no, es desde las cinco de la tarde hasta una madrugada, cuesta un poquito más que te venga. Pero bueno, yo creo que si funciona como el año pasado, o el año que viene tenemos ocho, y empezarán ya a haber voces, y supongo que el año que viene tendremos lista de espera de cerveceros artesanos. Bueno, el tema foodtack, este es más complicado. Claro, porque ahora viene por ahí la siguiente pregunta, que hemos hablado de bebida, que la tenemos de lujo cubierta. Ahora el tema de la comida. ¿Cómo vamos a maridar estas buenas cervezas? Pues básicamente tendremos tres foodtacks, tres foodtacks en todo el recinto. Una de comida mexicana, otra de hamburguesas, y otra de pizzas. O sea, que hay variedad gastronómica. Hay variedad gastronómica. Y hemos intentado que las foodtacks, digamos, sean diferentes, para intentar más variedad. Y sobre todo, la parte que yo digo, hoy estábamos riendo con Carlos del tema mexicano, digo que pongan muy picante, para que así aún beberán un poquito más. Aún beberán más, ¿verdad? ¿No? Y entrará con ganas, ¿no? La cerveza. No, hemos intentado que haya un poquito de variedad, que haya de todos los gustos. Cierto es que con tres es complicado, pero bueno, ya te digo, la parte de hamburguesa, sobre todo la parte de pizzas y la parte de comida mexicana, creemos que puede ir bien. Es la parte que nos ha costado, ¿no? Porque igual que con la cerveza, pues al ser solo mediodía, la gente en Martorella es un pueblo pequeñito, pero la gente ha oído que fue muy bien el año pasado y bueno, esperemos este año, pero seguro que el año que viene repetimos y más. Tendremos algo también con la espera del tema de foodtacks, ¿no? Esperemos. Seguro que sí. Oye, ¿y cuántos asistentes acudieron el año pasado? Así para hacer un poco... Pues entre 450 y 500. Pero bueno, supongo que ese es el pico, supongo que hubo unas entradas y salidas de personas, por lo tanto, probablemente la asistencia total global fue más alta. No quería pasarme de vueltas, pero igual fueron 600 personas. Genial. Y además, como está enfocada, aunque sea una fiesta de cerveza artesana, está enfocada como una fiesta para familias, aunque se interprete muy mal el concepto cerveza, familia, pero es que cualquier persona puede venir. Entonces, la parte principal, que es de la de la tarde a cinco hasta las ocho... Hay actividad de niños, habrá magia, habrá maquillaje, habrá tatuaje infantil o adulto, porque viene una empresa que si eres un adulto y quieres que tatúen, ser digrafiado, ¿eh? No es tatuaje, tatuaje. Si o maquillarse, pues podrán estar y de eso, mientras pueden tomarse su cerveza o su cerveza sin alcohol, que este año es la... El boom. El boom. Por lo menos, los niños pueden seguir jugando, además que el sitio, siendo como es, caen sus sombras, su césped... 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 Hay posibilidad de escape... Es una cosa que está muy pensada para que la familia pueda disfrutar de una tarde con tranquilidad, tanto a nivel de lo que son los padres, como los niños. Genial. Y luego, claro, como es de cinco a ocho, pues habrá el abanico de... de personas. O sea, a las siete, si ya lo de los niños pequeños, vendernos un poquito más grandes, así, hasta que luego ya de... A partir de las cenas o tal, o una... Estas se comen algo y luego ya los últimos que llegan, que no se van... Esos desayunan, ¿no? Exacto. Oye, ¿y qué supone para el ayuntamiento generar un evento de estas características aquí? A ver, no sé, también... No, 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 a ver, está claro que ahora para mí, que yo por lo llevo tres semanas... Bueno... Es un orgullo, pero... Es un orgullo heredarlo. Yo creo que, como regidores que he sido y que él ahora es, todos cuando llegamos aquí, lo que queremos, y es hasta las personas que llevan como técnicos mucho tiempo en el ayuntamiento, lo que quieren es poner a Marta Orellas en el mapa. Exacto. Entonces, este tipo de eventos... Lo hacen. Lo hacen, lo consiguen, ¿no? Hay veces que lo consigues y hay veces que no. Lo consigues más o lo consigues menos. Y con este lo hemos conseguido y, bueno... Y ese es el tema. Es que estoy seguro que he convencido con mi colega. Sí, sí. Está claro que no existe... Yo siempre digo lo mismo. No existe una manera perfecta de hacer las cosas, porque si no, todo el mundo lo repetiría y en todos los sitios serían las cosas perfectamente. Pero está claro que aquí hemos encontrado... Se ha encontrado un filón que está funcionando muy bien, que el primer año funciona muy bien, y lo que hace es situar Marta Orellas en el mapa, sobre todo en el tema cervecero, en el tema cervecero artesanal, ¿no? Tenemos muchas ganas de que este festival de la cerveza siga creciendo y, como decías, es un orgullo para Marta Orellas que la gente venga de fuera a conocer... Ya no solo el festival y la cerveza que se hace kilómetro cero aquí, sino también de los de Marta Orellas, ¿no? Porque... Sí, porque aquí era un espacio que es emblemático, que es un espacio más allá. Exacto. Es un edificio emblemático como edificio como hacía del municipio. Sí, sí. Y aparte es un sitio precioso, donde por la noche se va a hacer un ambiente con la música, con las food trucks, con las luces y todo, y con las ocho estantes de cerveza, evidentemente, serán las mesas ahí, la gente. Creo que será una tarde-noche preciosa, una buena temperatura y la gente acabará cañada ya. Haciendo cola para el año que viene, seguro. Seguro que sí. ¿Y cómo dais a conocer el evento? Eso, básicamente. A eso aquí el amigo Carlos, que se lo curra muchísimo. Aparte de lo que es la publicidad directa desde el Ayuntamiento en publicaciones del Vallés, como es el Som Mujet y Som Arturellas, que era el antiguo Contrapun, se han hecho todos los grafones de pantallas de información de actividades del municipio, van saliendo continuamente esta con todas las demás. Se ha hecho un buzoneo en todo el municipio de unos flyers, en los cuales está el cartel y la parte de atrás, que es el programa de las actividades que habrán durante toda la fracción al área. Y, bueno, yo... Y iniciativas personales. Y iniciativas personales, que además las llevo a buen término. Sí, puedo, como el año pasado, hice un speech en el programa Totex Posible de Roto. Ah, sí, sí, sí. Que, bueno... Funcionó. Fue un speech de dos minutos en Raku, que es casi increíble. Y, bueno, no sé si alguien lo escuchó, pero, bueno, quien lo escuchara tuvimos un altavoz enorme. Exacto. Este año se intentará volver a hacer y a... Bueno, y aparte, y gracias a vosotros también, evidentemente. Bueno, pues claro. Porque por vosotros también llegaremos a más gente que... Aquí entiendo que lo interesante es llegar a los dos sectores de público, ¿no? Al sector de público más especializado, que en este caso somos vuestros oyentes, las personas que os siguen, que son gente que les gusta mucho la cerveza artesanal y que va de sector, de fira en fira y de... Para conocer, ¿no? Pues todo lo hace...